Como bióloga evolutiva estoy preocupada en denunciar los riesgos potenciales y ahora ya los daños lamentablemente ocurridos de este modelo de producción que se presentaba como un modelo virtuoso y amigable con el ambiente y verdaderamente no es más que un modelo de producción de commodities y no de alimentos del cual solo se benefician unos pocos y que ha traído y sigue trayendo grandes daños a nuestra población y a la salud de nuestra población y a nuestro ambiente. El modelo de producción contra angénicos tiene consecuencias diversas. No es la única manera de producir como se la presenta, ni la manera virtuosa, ni la manera excelente, ni la manera que tiene que ver con el llamado avance de la ciencia. Es una manera que tiene que ver con la apropiación del conocimiento, la apropiación de la semilla, la apropiación de la tierra, el desplazamiento de los pueblos agricultores y el beneficio para unos pocos a costa de muchos daños para el conjunto de la población y para los bienes comunes de la naturaleza. Esta producción industrial con daños importantes, sociales, como por ejemplo el desplazamiento de los pequeños productores, de los campesinos, de los agricultores, de los pueblos originarios, de sus territorios, la expulsión de los trabajadores del agro, dado que es un modelo de producción sin agricultores, con grandes maquinarias, grandes cantidades de agroquímicos, en grandes extensiones de tierra, solo de esa manera es rentable. El daño social también tiene que ver con la pérdida de pueblos rurales, que son más de 600 pueblos rurales, que han ido perdiendo a su gente durante todos estos años, incorporando a esos pobladores a los cinturones de pobreza de las ciudades. El modelo de producción con soja transgénica genera, por ejemplo, un agotamiento del suelo, dado que se trata de un bono cultivo. Ustedes saben que los cultivos se extraen ciertos nutrientes del suelo, algunos de ellos se pueden reponer con fertilizantes, pero otros no, solamente se pueden reponer si se hace rotación de cultivos, cosa que en Argentina se fue abandonando en la medida que la mayor renta se obtiene en el monocultivo de soja, soja sobre soja. Y así el suelo, que es un bien común de toda nuestra población, se va agotando. Y si seguimos aplicando y aplicando, esas malezas resistentes van a ser cada vez más exitosas en la competencia con las demás y van a comenzar a proliferar. Y eso es lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. En Argentina ya hay al menos 13 malezas reconocidas como resistentes al glicosato. El glicosato ya no sirve para eso y por lo tanto se utilizan dosis cada vez más altas. Y como esto tampoco es suficiente, actualmente existen semillas resistentes a dos o más herbicidas, aún más tóxicos que el glicosato. Con lo cual las obligaciones y las aplicaciones se van a hacer con dos o tres tóxicos, todavía más peligrosos y más dañinos que el glicosato. Es un camino sin retorno, es un sistema no sustentable. Es un sistema que a priori se puede saber que está condenado al fracaso. Lo que pasa es que quienes obtienen renta de esto, poco les importa, porque luego abandonarán esta inversión y como capitales voluntarinas pondrán su dinero en otro lado. Pero los sueldos devastados nos van a quedar a nosotros, a nuestra población. Lo mismo que era deforestación, que es otro de los grandes signos de esta época. Argentina está experimentando la tasa de deforestación más alta de las últimas décadas. Durante esta última década es la tasa más alta de su historia. Si seguimos así, en unos 10 o 15 años, habremos terminado con todos los bosques de la Argentina, de las zonas cultivables. Entonces, este es otro de los daños gravísimos del mediano plazo acerca de los daños ambientales de este modelo.